Muy buenas tardes compañeros, siendo la una de la tarde con veintiocho minutos, damos inicio a la sesión número tres de la Comisión Edilicia de Deportes, aquí en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día de hoy, martes treinta de noviembre en la sala de regidores. Le voy a pedir a nuestro secretario relator, si pasa con el orden del día, el registro de asistencia y para la declaración de corum. Buenas tardes. Vamos a pasar primero al registro de asistencia. Ciudadana Juliane Arlen Maríada Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Somos seis de seis, hay corum. Asimismo, solicitarle si están de acuerdo que esté con nosotros como invitado al maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo. Se aprueba. Y continúo con la orden del día. Número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, solicitando la reactivación de la vía recreativa en nuestro municipio. Punto número cuatro, se autoriza la realización de un contrato para el pago de servicios de arbitraje para la Liga de Fútbol Infantil, con vigencia del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 21. Punto número cinco, la solicitud para que se reactive el salón que se encuentra en el parque que está por la calle Tucán, en la colonia Las Aguilillas de esta ciudad. Punto número seis, asunto relacionado con la creación de la Comude. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho, clausura. ¿Es cuánto, Presidenta? Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido que me ayuden levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Y nos pasamos con el punto número tres, que es la solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, solicitando la reactivación de la vía recreativa en nuestro municipio. ¿Es cuánto? Así es, si están de acuerdo, le voy a ceder la palabra al director de Fomento Deportivo, el maestro Ramón Tejeda Reyes, para que nos explique de acuerdo a qué fue el análisis y por qué el cambio de la vía recreativa. Si están de acuerdo, me ayudan levantando su mano. Adelante, maestro. Muchas gracias, buenos regidores. Y agradecer también a Alejandro Tal por aquí, comentarles que la vía recreativa habitualmente la teníamos desde Cristo Rey hasta San Pedro Apóstol, más o menos. Pero aquí se llevaban unas habilidades importantes que requerían de muchos elementos, tanto de habilidad, como de que tuviéramos promotores deportivos tapando un poquito, ayudando a los elementos de habilidad para poder darle seguimiento, poderle darle, pues sí, mantenimiento a la vía recreativa que estuviera trabajando, mejor dicho. Entonces, la propuesta es cambiarla a un nuevo circuito. El circuito mida aproximadamente un kilómetro de 200, que inicia en la calle Tabachín, que está ahí casi en frente donde solía ser el área normal de la vía recreativa de Cristo Rey. Entonces, avanza hasta la calle Atenea, que está en frente de la entrada del traccionamiento Gansi Vélez. De ahí, avanza una cuadrita y baja por el carril lateral del circuito interior, hasta volver a entroncar con una calle que se llama Francisco Gómez García, que entronca nueva cuenta con la calle Tabachín. Esto también se hizo en coordinación con Vialidad, por la cuestión de que no hay muchos elementos ni muchas patrullas ahorita para poderle dar, o poder mantener la vía recreativa anterior, además que requiere muchos elementos, también requiere muchas patrullas, que a lo mejor ahorita complicaríamos otros eventos, que sabemos que los domingos hay eventos diferentes, o teniéndole diferente a deporte, puede haber eventos, situaciones como el tembis textil y demás, que requieren también elementos en diferentes puntos. Y de esta forma, requeriríamos menos elementos y tendríamos un circuito en el cual no interrumpiríamos en gran medida la cuestión vial. Dejaremos siempre carriles de circulación para que los vecinos que viven en este traccionamiento, en esta zona, no tengan problema para la movilidad y para poderse trasladar dentro de esta. Entonces, eso es cuanto. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si nos puedas pasar el croquis, Ramón, si lo tuvieras ahí la mano porque escuché algo de circuito interior. Bueno, yo tengo varias preguntas, la primera de ellas es nada más una apreciación, estoy en que no se llama vía recreativa, se llama vía recreactiva, y la vía recreativa es un programa social que engloba, es un proyecto, o sea, un poquito más a fondo, ¿a qué voy con la reflexión? Digo, a manera de reflexión, no estoy en contra de reactivar la vía recreativa, al contrario. No es, de mi punto de vista, solamente cerrar un polígono o cerrar algunas vías, sino que hay que acompañar la actividad con otras actividades sociales, otras actividades saludables, por eso a mí me gustaría ver el programa como tal, porque esa es una, la siguiente es que también lo pudiéramos derivar a la comisión de movilidad porque se afecta la movilidad en tiempos y movimientos, y por ahí está el estudio del PIMUS, que ya también propone alguna ruta que tendríamos que comparar, esa es otra. La siguiente es, derivado que no es solamente el tema vial, no sé si se socializó con protección civil, por ejemplo, o si habría elementos de protección civil que puedan acompañar las actividades, checar los horarios, o sea, poder realizarlo como un programa, porque aquí estamos abarcando una zona, y yo creo que si queremos hacer algo bien, necesitamos hacer varios polígonos, en el sentido de que para que al momento de desplazarte, para asistir a la vía recreativa, ya vamos en contra como de la filosofía de la vía recreativa, no sé si me explique, si se puede trabajar un programa integral para que pudiera haber en varias colonias, y no nada más en un eje de la ciudad. La otra parte es, yo creo que a la vía recreativa se le puede sacar mucho, mucho provecho, o sea, demasiado provecho, si se trabaja como un entorno constructivo o de construcción de comunidad, no solamente desde el enfoque deportivo, no sé si, por ejemplo, la reactivación de la vía está enterado el presidente, o hay alguna observación o no por parte del presidente, porque yo creo que como municipio sí se puede incorporar algunas otras dependencias para que sea un proyecto más fortalecido, tomando como experiencia las últimas dos o tres intentos que se trataron de hacer la vía recreativa, no sé si lo recuerdan, la última fue muy criticado, porque no tenía este fondo de la planeación estructurada, y al final de cuentas necesitamos también poder evaluar el resultado, o sea, al mes poder evaluar cuántas personas van, de qué género van, o sea, cómo van a trabajar. Incluso los mismos promotores deportivos criticaron la vía recreativa pasada porque se los obligaba a ir fuera del horario de trabajo. Entonces, yo creo que como estrategia es una actividad más que deportiva social que deberíamos involucrar a muchas áreas, empezando por el cuerpo de regidores, quién se va a comprometer a ir, cuándo va a ir, para qué va a ir, qué va a hacer. Que haya un compromiso, sobre todo de los funcionarios de confianza, por eso menciono el punto de vista del presidente, para poder consolidar un proyecto que vaya más allá de solamente cerrar los carriles y estar a la vuelta, 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 porque al paso del tiempo se desvirtúan estos proyectos si no hay una construcción de la comunidad. Por eso yo me gustaría que se tomara en cuenta más personas, porque es un proyecto más ejecutivo, podría ser hasta un eje interesante de gobierno para la construcción de comunidad, y que se nos presentara más información, o sea, horarios, actividades, personas involucradas, para poder, en verdad, que el día de mañana, imagínate, nos preguntan en la calle a nosotros, oye, ¿qué va a haber esta actividad? Y no estamos enterados, yo creo que no nos precipitemos, ese es mi punto de vista. Bueno, sí, agradecemos mucho su punto de vista, este regidor. Tiene sentido, lo dialogamos con muchos directores, no es algo que haya sido improvisado o puesto el día de ayer, para el día de… Ah, perdón, se escuchó más. No es algo que haya salido del día de ayer para el día de hoy. Sí lo hablamos con diferentes directores, tenemos reuniones de gabinete, y aprovechamos saliendo para ponernos al contexto, ponernos al día. Sí, también la misma cuestión, este pequeño circuito, no se hizo con el fin de hacer un polígono o algo así, meramente sabemos cómo está la pandemia, sabemos que no podemos reactivar en gran escala, en diferentes puntos aún, como sería vial, tener tal vez una vez recreativa en capilla, una vez recreativa en las delegaciones, para poder llevar la activación física a las personas, pero sí sería como un esquema con el cual podemos comenzar. Al ser un circuito pequeño, permite también que Protección Civil, que también está al tanto de esto, pues pueda responder rápido a cualquier situación. Ya no estamos en una distancia más larga, en la cual puede ser más difícil trasladarse del punto A al punto B, y tenemos también ahí una buena capacidad de poder trabajar. Los promotores, que los poníamos como vialidad, o los ponía el fomento deportivo anterior como vialidad, por lo largo que era la vía recreativa anterior, pues por esa razón también un poquito la queja, y aquí tenemos en este mismo espacio, cuatro parques a los alrededores de esta vía recreativa, con los cuales podemos proyectar actividades deportivas, como por ejemplo una clase de zumba, una clase de aerobics, una activación física, como también podemos proponer actividades artísticas, como que un grupo de jazz, o un grupo se ponga a tocar en algún horario, actividades que activen la economía, que hay muchos comercios en la zona. Ahorita básicamente es buscar que se apruebe el lugar, dejar un mes para trabajar con toda la planeación, ya que tengamos el lugar fijo, y los elementos que tenemos en el entorno del lugar, podemos hacer una planeación, ya bueno, dejamos este parque para que se vayan a pintar, este parque para música, este parque para activaciones, pero esto lo podemos planear ya de una mejor forma, teniendo ya la aprobación del lugar. Ya teniendo lugar, ya tenemos algo fijo, ya tenemos algo seguro, y nos podemos coordinar con arte y cultura, por ejemplo, o con nuestros promotores deportivos, para darles a ustedes una planeación, como usted bien solicita, para que ustedes sepan en su momento, antes de socializarlo, a la sociedad, qué actividades va a haber, qué días, y hasta inclusive hacer una agenda, como usted dice, qué regidores, o si el presidente va a estar por ahí, para que también ya mantenerlos enterados. Pero creo que básicamente se reduce a la petición, es buscar ver si nos aprueban el circuito, no para comenzar mañana, comenzaríamos en el siguiente año, la primera o la segunda semana, o fin de semana de enero, y les haríamos llegar la planeación completa, las actividades que se harían en cada uno de los puntos cercanos a la vía recreativa, como también cómo funcionará la dinámica de la misma vía. Adelante. Sí, muchas gracias. Si yo les quisiera comentarles, primero necesitarles por la iniciativa de reactivar la vía recreativa, y a mí me gustaría participar de alguna manera, y apoyar este proyecto, y se pudiera hacer de una manera muy profesional. no sé si haya un documento de las veces anteriores, de un proyecto o un programa, si ya exista, y si no, pues nos va a tocar, yo ya me estoy a apuntar, ¿verdad? Ah, sí. Pues hacer un proyecto en forma. Sí, sí, tiene. Entonces, yo pienso que debemos hacer algo que perdure en el tiempo, que no se hace muy pasajeros, sin como una ocurrencia, de que ahorita se han sido las veces al labor. No, no, es un proyecto donde haya mucha participación de los ciudadanos, y ahorita que la gente está, hay mucha discusión para esto, yo creo que lo podemos aprovechar y hacer, como dices, un trabajo de planeación de, no sé, dos, tres meses, ahora, ahorita viene el invierno, y la gente no es tan fácil que se meta, pero, no sé, viéndonos el tiempo prudente para hacerlo. Si tienen realmente los objetivos que se plantearía, pues, o sea, ¿qué hay en el informe? Sí. ¿Las metas? ¿Quiénes participarían? ¿Qué actividades habrían? ¿Quiénes serían los responsables? ¿Cuál sería la logística? ¿Qué es lo que estás comentando ahorita? ¿Verdad? Sí, sí, sí. O sea, primero, lo que pasa es que tiene que ver todo lo demás para poder determinar la logística, hasta dónde. Sí. Porque a lo mejor no es lo más importante con la logística, sino dependiendo de todas las actividades que se presentan, va a ser el lugar. Por ejemplo, yo escuché que dice que hay mil kilómetros, mil cientos metros, ¿verdad? Mil cientos metros. Con la Colosio, son dos kilómetros. Entonces, me hace como, desde ahí ya muy poquito el circuito, digo, pues yo que estoy y volviendo y todo. Si me alcanzo a darles dos, uno de los lugares que salen, en uno, pero salen volviendo a la puerta de edad, pues ver un lugar más adecuado y pues asignar recursos, apoyarlo y que sea un programa donde participen, como dices, de arquicultura, que haya un módulo en todos los áreas de los diferentes disciplinas deportivas, en los del instituto, de la juventud, de la mujer, invitar a las universidades, a los preparadores, ya se pueden hacer muchas cosas, incluso reactivar algún espacio, a mí se me ocurre, a lo mejor todavía no está en condiciones el margen del río, porque todavía apenas se le va a empezar y se descuidó mucho, pero en un tiempo estaba muy asentado como para hacer una actividad y sin y sin perjudicar a las generalidades en absoluto. y se trata de caminar y entrar en bicicleta o la mascota y eso y todo, entonces pudiera estudiarse y a lo mejor de aquí entonces ya pudiera estar en condiciones del margen del río para ir reactivando y eso que vaya acompañado de limpiar todo el río, de ir a asignar un proyecto más integral, de a lo mejor involucrar a los, como digo, a las universidades, a lo mejor todos los espacios para que lo mantenga, o sea, alguna empresa, ahorita la gente está con toda la disposición de participar de más falta que nosotros, pues, tomemos el liderazgo y hagamos una cosa así como bien, con mucho orden, mucha creatividad y pues, para ser el grande y eso aumentaría mucho la convivencia entre las personas, la familia, que se imagina que sea la tradición no sé, el sábado o el domingo y todas las familias unos ahí pintando en un espacio, otros acá en un taller de música, otros en un jardín botánico en un cierto espacio del río ahí, en un jardín hasta ferias de salud, en un día de salud, sí, a todos, a todos, a todos, y nosotros como funcionarios de los públicos dedicarle un tiempo de nuestro domingo para una o dos horas organizados todos para dedicar las cosas como una actividad extra y en general todos en eso. Así es. ¿Me sumo? Pues, tomen mi cuenta y cuando estás haciendo bien bien, o sea, qué bueno, tomamos el tiempo, ahora vamos a continuar con los acuerdos, ustedes también salen en ese proyecto porque vamos a hablar. Sí. Yo creo que sumo y me entero y como podemos hacer algo de verdad. gracias. La idea como nada más para retomar poquito el tema, escogimos ese espacio porque como dice Ramón, no fue una ocurrencia, lo platicamos con Sergio Hernández, le dijimos qué podemos hacer y dijo, es que sí, a él sí le gustaría más amplio, pero ahorita estamos careciendo de elementos de vialidad, entonces eso a él le merma mucho y más los domingos que por ejemplo, si va a haber un evento, la charreada, va a haber un evento y aquí y está el tianguis textil, entonces ya lo metemos en problemas por el número de vialidades de elementos que tenemos. Sí, sí. Pero recuerden que por ejemplo en Guadalajara, tomando el ejemplo de Guadalajara, se utiliza todo Vallarta y no hay un elemento de seguridad, o sea, no hay un elemento, es ciudadano, es involucrar a las áreas, a los directores, o sea, yo creo que no podemos llevarnos a una vía recreativa a un lugar donde no estorbe, al contrario, es para que se vea, es para que la gente se apropie, o sea, los objetivos de las vías recreativas no son solamente el tema deportivo, tienen un enfoque más social, de hecho, estaba buscando yo la definición y dice, es un programa social que consta de convertir espacios viales en lugares de esparcimiento y recreación para todas las personas, el programa permite acceder a un espacio para realizar actividad física, recreación y convivencia, o sea, yo creo que yo también antes de ver el lugar, porque obviamente si vamos con policía vial, pues policía vial va a ser donde menos problema me cause, pero necesitamos plantear los objetivos y el enfoque, como lo menciona el regidor Arturo, y desarrollar todo el proyecto, un proyecto muy ambicioso se podría hacer, aunque se inicie por etapas, pero podemos debatir mucho el huevo y la gallina, pero yo creo que necesitamos el proyecto integral o el proyecto maestro de lo que sería una buena vía recreativa, tomando en cuenta de que ya ha habido intentos, ¿no? Sí, lo vimos, de hecho lo platicamos con todos los promotores y la molestia era eso, o sea, que los ponían a cuidar pudiendo tenerlos haciendo clases de fútbol, de zumba, de todo, entonces tenían a los promotores como vialidades y era la inconformidad también de la ciudadanía, ya tomamos pues los errores que han tenido, Ramón ha estado yendo también a Guadalajara, Tlaquepaque a checar las vías recreativas para ver qué sí nos, pues qué sí le conviene a TEPA de acuerdo a su población, esa fue una, la otra, es que también nos pidieron que fuéramos cautelosos porque nosotros ya teníamos, pero que fuéramos cautelosos para ver cómo se desarrollaba el tema de salud, porque pues lo más importante en este momento no podemos, hablábamos nosotros de atraer artistas, de hacer varias cosas, incluso ya hablamos con la PREPA para hacer callejoneadas y varias cosas que las podemos integrar, nada más que hemos sido un poquito cautelosos, vamos a esperar pues a ver cómo se mueve el, ahora sí que empiezan a incrementar los casos de nuevo y por eso fuimos más cuidadosos o reservados en ese tema, sin embargo, si lo tenemos proyectado y trabajando todas las dependencias, pues sería muchísimo más nutrido porque le daríamos variedad, ahora sí que a todo, a todo el municipio, y sí tenemos también el proyecto de hacer el programa piloto, ver cómo funciona y posteriormente irnos a la capilla, irnos a Pegueros y empezar en las delegaciones para que también tengan su ruta recreativa. Adelante. Muy buenas tardes compañeros ediles y invitado Ramón, director de esta dependencia de fomento deportivo. Mi participación va con el enfoque de construir el proyecto y vamos iniciándolo todos juntos. Yo creo que cuando decidimos conformar esta comisión es para enriquecer los proyectos que se van a dar en ella. Para mí es muy importante respaldar el que se empiecen a gestar los cómos y los para qué se tiene que dar este proyecto. Los cómos pues ya los vio la área competente, a mí aprecio mucho las participaciones de mis compañeros, pero creo que sería importante empezar con esta primera etapa. Si Vialidad y ustedes que son la área competente ya vieron valioso el que se haga de esta manera, yo no veo el por qué no aprobarlo en esta sesión. Y vamos enriqueciendo en las próximas reuniones de comisión la estructuración del proyecto ya en su máximo esplendor con todas las actividades que estamos aportando y las cuales sí, las cuales no, pues lo veremos en la mesa. Para mí es muy importante que sí demos el primer paso. Si igual, en el mismo proyecto en Avante, estamos viendo que hay una mejor posibilidad de acrecentar o de reivindicar, yo creo que esa es la siguiente etapa. Para mí hay que ser en esta reunión un poquito más ejecutivos y ya sentar la base de que ya hay un lugar y vamos a ver pros y contras para seguir al punto a continuación. Con todo lo que han aportado mis compañeros, que es muy valioso, a mí me encantaría como dice el regidor Francisco y el regidor Arturo, poner la parte que me toca incentivar a que sea un proyecto de veras lucidor y atractivo para la ciudadanía. Pero vamos a dar etapa por etapa, empezamos con esta si están de acuerdo, me gustaría votarlo, si la mayoría lo decide así a favor y si no, pues da el siguiente paso, ¿verdad? Porque sí es importante que nos traigan así en papel un proyecto más estructurado, pero yo creo que la primera etapa a mí se me hace bien si ya lo valoró las áreas competentes de protección civil, de tránsito, porque, bueno, vialidad y tránsito, que es la que tiene que hacer el compuesto para que no afectemos la circulación de ese día y en esos lugares, yo le daría para adelante si están de acuerdo. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta, gracias. Bueno, pues, entonces, pues si están de acuerdo que quede así, es como un proyecto, es la primera etapa para tener un lugar en que trabajar, porque entonces si no estamos volando y no tenemos… Respecto, con su permiso, respecto al lugar, yo creo que incluso el lugar hay que darle una revisada. O sea, ahorita estoy checando el plan integral de movilidad urbano sustentable de Tepatitlán y no marca ahí la ciclovía. La ciclovía sí la marca exactamente donde se hizo la administración pasada, pero con estrategias diferentes, porque hay una interconexión planeada para las ciclovías que puedan conectar la Anacleto con las colonias. O sea, como dice la regidora, no somos los técnicos, no somos los especialistas, pero necesitamos una investigación más profunda o mínimo una mesa de trabajo donde se involucren las personas que en verdad tienen que estar, porque incluso el lugar, o sea, yo no votaría a favor del lugar porque no tenemos un plan. El lugar es una parte de una planeación. O sea, votar ese lugar, no ganamos nada incluso votándolo, porque al rato, a lo mejor, al momento de hacer todo el trabajo de planeación, nos vamos a dar cuenta que no era. Entonces, yo mi punto de vista y lo que propongo es agradecerle a Ramón por la iniciativa y por traer el proyecto, que se continúe trabajando el proyecto, ya que se tenga el proyecto integral, ya se vota lo que se tenga que votar. Aparte, o sea, para hacer el proyecto y para que tú decidas que sobre ese lugar se va a hacer el proyecto, no necesitas que se vote en la comisión. En la comisión se va a votar cuando se implemente la vía, pero tú dale con ese lugar si tú consideras y si hay elementos técnicos, hagan el proyecto y ya que vaya a arrancar la vía recreativa, entonces sí participa la comisión. Yo creo que aquí no hay necesidad de tomar un acuerdo ni se votaría porque es un trabajo del Ejecutivo que tienen que presentar a través del presidente y trabajarlo con las áreas interesadas para que, como dice el Regidor Arturo, si se tiene que asignar presupuesto, si se tiene que asignar algunas modificaciones, incluso de obra pública, los señalamientos, las actividades, que se nos presente a la comisión la vía recreativa, cómo se lanzaría, cuál sería su comunicación, cuál sería su alcance, dentro de eso cuál sería su lugar y entonces sí llegamos a un acuerdo de votar para que se pase a otra comisión o se suba al pleno, pero por lo pronto yo creo que no tiene sentido votar el lugar cuando no está el proyecto realizado, que se continúe donde considere el director y se suba una propuesta ya de vía recreativa, porque si no al ratito, ahorita votamos por el lugar, al ratito vamos a votar por el salario, o sea, vamos a estar cuando no es el proyecto lo que se presenta y no estoy en contra, al contrario, yo también me sumo como dice Arturo, pero yo creo que le hace falta, entonces vamos a tomar un acuerdo, imagínense, en los archivos va a estar un acuerdo que no hay un fondo real de que se está aprobando. por lo que tengo en la orden del día es la solicitud para la reactivación de la vía recreativa, entonces el acuerdo sería que se reactive la vía recreativa, si el lugar no nos da a algunos o no nos gusta a otros, creo que eso ya vendría en la próxima sesión ya armar el proyecto más completo, pero ahorita sí debería de haber algún acuerdo de si en esta comisión se solicita que se reactive la vía recreativa, entonces nosotros votamos si se reactiva o no, ya de ahí en adelante creo que nosotros tenemos mucha chamba de abonar y de aportar para que esto venga, yo por ejemplo al lado de la salud si me dicen que hay parques, son cuatro parques, pues uno puede haber en algún fin de semana una feria de la salud por ejemplo, me imagino, habrá que ver también si viene una nueva cepa de COVID y nos puede echar a perder todos los planes que tenemos, entonces, digo, creo que no hay que irnos más allá, la solicitud es reactivar la vía recreativa, no reactivar el lugar, no reactivar quienes participan, por lo pronto es la vía recreativa, vamos a agarrar las cosas frontales y directas y ya pasemos a la que sigue, digo, ese es mi punto de vista. Adelante. Oscar y Arturo. Al final, sí concuerdo con el regidor Francisco en el caso de que para hacer el proyecto en su momento o la estructura de esta vía recreativa pues no necesitan ni subirla con nosotros, al final lo arman bien y se escoge el mejor lugar. Se tiene que ser atractiva, eso me queda claro, porque atractiva tiene que ver también con el lugar, por ejemplo, qué ubicación me gusta, pero yo digo que tiene que buscar un lugar donde la gente de todo el municipio, bueno, toda la cabecera municipal vaya y sea más accesible, por ejemplo, más céntrica, por ejemplo. Claro, buscando el punto de acuerdo con las demás dependencias municipales que se van a ver afectadas. ¿Dónde va a tener más éxito? En una colonia, en un fraccionamiento retirado del centro o más hacia la orilla o más céntrico. Entonces, la vez pasada no funcionó, también parte por eso, por la ubicación. Entonces, sí me sumo a lo que lo comenta el regidor Mario de que se apruebe la reactivación, más que si le echen, o sea, se le eche más, se vea con más detalle dónde nos conviene más para que realmente sea un éxito y se complemente con actividades culturales, no solamente deportivas, o sea, que sea atractiva para todo tipo de gente y cuando me refiero a tipo, de gustos, que a lo mejor yo no me gusta hacer ejercicio, por ejemplo, pero me gusta ir a, no sé, a ver un pintor, a ver un trovador, no sé, algo así. Entonces, a mí la ubicación, para la ubicación no se me hace tan apropiada, aunque es una buena zona, por ejemplo, con mucha gente en el día domingo. No hay dónde desayunar y eso sí es un problema. Estacionamiento es muy complicado por allá, por ejemplo, y más un domingo. Entonces, pues sí, completamente de acuerdo que se reactive la vía recreativa, pero que en estos meses que se van a, que se van a, que van a empezar a ver cómo se va a hacer o hacer el proyecto, se vea también la zona y al final que se suba a la comisión en su momento, como lo decían, o sea, el apoyo que se tiene que dar por otras dependencias o el presupuesto que se tenga que asignar y que la decisión, la decisión final de dónde sea tomada por los diferentes actores que van a participar o las dependencias. O sea, excelente que se tome y más porque la gente tiene ganas de salir y nos da tiempo, desafortunadamente vienen días que nos van a confinar un poquito en casa. Entonces, nos da tiempo suficiente para ponernos bien de acuerdo. No sé, es mi punto de vista. Gracias. De acuerdo. Adelante. Gracias. Yo normalmente felicitarlos que están tomándome de mi sentido porque es el área que corresponde realmente para hacer la reactivación física y otras cosas que se pueden comenzar. Entonces, yo consideraría hacer un anteproyecto y luego y luego ya sumar las demás áreas para que participen y que todos vayan unidos y poner a lo mejor una fecha como para tentativa, ¿no? A lo mejor, no sé, febrero, porque si no, se suben a la santuidad. Es una fecha que tuviera algo especial para dar el que tuviera más impacto la gran, que no sé, todo eso se tendría que ver. y yo me sumo y me comprometo a apoyar hasta darle la estructura adecuada porque te preguntaba que si había ya los anteriores siguieran, porque debe estar documentado, si no está bien documentado, porque no, hay muchas cosas que no están documentadas, es que la ley de orden, la formalidad de las cosas porque incluso un programa bien hecho, bien armado, bien estructurado pues hasta te puede hacer para conseguir recursos, o sea, a lo mejor se va a estar la dependencia y se llevan los proyectos, se ascan, pues hay tantos, ya no tienes tantos recursos para eso, tantos recursos para eso, o sea, se puede fondear y se gustó o también presentárselos a la iniciativa privada y que también le aporte, pero algo bien armado y yo me comprometo a ayudar y a lo mejor que sea el inicio para que no sea como lo decía el médico Arturo que se hacen ocurrencias, sino que quede bien estructurado para que se antoje ir, para que se antoje ir y que esperes el día domingo por ejemplo para empezar tu día domingo a lo mejor con el recorrido de la vía recreativa, entonces digo que estamos a tiempo, tiempo suficiente igual en lo que podamos ayudar nosotros como bueno, en lo personal completamente de acuerdo a sumarse a los trabajos porque es algo bueno que realmente no le cuesta mucho al municipio y que tranquilamente la iniciativa privada le puede aportar sin problema. Quisiera concluir, sí agradezco muchos comentarios, sí es parte de cierto ese aspecto de planeación, quizá también un poquito la premura por lo cual lo estuvimos ahorita, aunque sí lo estuvimos ya dialogando, llevamos un mes dialogando con los directores, la ubicación va mucho también porque ahí ha estado la zona de la vía recreativa, recreativa perdón, empezó en la Colosio, luego se cambió a Cristo Rey y ya como que la gente ubicaba la zona por ahí, pero también puede ser luego podemos presentar alternativas, opciones. La cuestión aquí también, como comenta muy bien el regidor Arturo, el CODE tiene un programa para capacitar y traernos también gente que fomenta la vía recreativa en Guadalajara y los comudes de la zona metropolitana, también nos solicitaron que lo que mandamos a petición, uno, si se, como dice la petición, que para aprobar que se haga la vía recreativa para hablar con el CODE y dos, pues nos pedían una, un esquema donde pudiéramos hacerlo como una proyección para poder trabajar con ellos el siguiente mes de diciembre en cómo poder tomar las cosas que ellos hacen en la vía recreativa de Guadalajara y poderlas sumar aquí a Tepa. Entonces, estamos trabajando de la mano también con Pati Pérez de gestoría, también nos pidieron esto el CODE para tener un posible esquema, quizá no es lo que vaya a quedar a lo mejor al final o quizá sí quede ahí, nada más para poder también que el CODE también se esté enterado de que ya se dio el visto bueno a que tengamos vía recreativa, que como saben no todos los municipios lo tienen, de hecho que habitualmente lo tienen los municipios con Comude, aquí en Tepa no tenemos un OPD tal cual, lo cual también complica la operación, ahorita comenzaba el regidor Francisco, como el tratar de imitar el rol de Guadalajara, más sin embargo, ellos son Comude, ellos tienen inclusive todo un departamento que se encarga únicamente de manejar la vía recreativa con prestadores de servicio, nosotros no tenemos todavía la estructura, pues estamos también en marcha para en su momento tenerla, básicamente este punto nada más era para ver si nos podían aprobar, para hablar con el CODE, mandar este circuito que quizá no va a ser el final, pero trabajar por ejemplo sobre esta y otras alternativas para que ellos nos den una capacitación de cómo también podamos bajar aspectos que ellos se ponen operativos en su vía recreativa en la zona metropolitana. Ahora es cuanto. Adelante. Entonces, no sé si incluso se necesita el acuerdo de ayuntamientos y que lo están solicitando o con con este… Con comisión, lo solicitamos con comisión, con acuerdo de comisión. Regidor, yo creo que, insisto, no hay necesidad de un acuerdo, es propuesta del director y lo puede trabajar directamente en el Estado porque las funciones de los regidores y las comisiones no es meter la mano ahí. O sea, si tú consideras que es el lugar y lo trabajas con ellos y se arma bien la vía recreativa, nosotros no tendríamos que meterle la mano para nada, como dice el regidor Arturo, o sea, si el proyecto ya está hecho, porque yo lo que veo es, y a mí me pasa también, es mucho ímpetu, mucha energía, pero estamos desorganizados. Tú lo acabas de mencionar, si el primer paso es sacar el comude, saquemos primero el comude, para que el impacto de la vía recreativa, para que el impacto de la vía recreativa perdure en el tiempo, ¿sí me explico? O sea, necesitamos como ordenar las ideas, desde mi punto de vista, muy buena iniciativa, pero yo creo que no hay necesidad, el acuerdo podría quedar que se apruebe, si quieren tomar un acuerdo, que el acuerdo se apruebe comenzar con el desarrollo del proyecto, porque reactivar no vamos a reactivar la vía, ahorita no la vamos a reactivar, entonces no podemos aprobar, porque si aprobamos reactivar la vía, entonces el director si va a tener un compromiso de aquí, va a salir con el compromiso de sí o sí ya echarla a andar, y yo creo que no está lista, pues, ese es mi punto de vista, pero bueno, es cuanto. Adelante. Una pregunta, si de alguna la atención, el acuerdo está pidiendo algún acuerdo o algo, o para darle adelante algo o no es nuestra opinión de música? Está pidiendo como el visto bueno de que también tengamos nosotros el lugar, que no nada más sea comedido, director, pongo lugar, o sea, también que estemos de acuerdo que aquí el organismo rector de esta área para decir. No, pero es el presidente, no somos nosotros, o sea, tendrías que verlo con el presidente, con Inplan, con alguien ejecutivo, no con nosotros. no es un lugar, sino que más bien es un proyecto, o sea, cualquiera no te va a pedir nomás un lugar, sino que va a pedir un proyecto. Sí, es para desarrollar el mismo proyecto. o sea, a nivel así de informalidad, o sea, eso es lo que te pregunto, si alguien te condicionó para avanzar en alguna gestión, en tener ya una área, o simplemente es parte de ir avanzando y poder simplemente Sí, es parte de irle como el anteproyecto. nada más que como dice Francisco, que se pruebe, que se va a desarrollar un proyecto para para las veas respectivas, y que bueno que se toma lo que dice que tú no estás tomando, eso va a generar que los demandos pongamos las filas hasta otra vez al periodo de ejecutivo, pero yo tengo una razón de ayudarme Por último, sería la pregunta más bien qué es lo que a lo mejor está mal redactado el asunto, más bien simplemente como bien lo decían, sabes que vamos a reactivar la vía recreativa con todo lo que conlleva, desde la generación de cómo va a ser estructurada hasta la elaboración del lugar, entonces para que quede más, porque si reactivar es como si fuéramos ya el domingo a recorrerla, como que está a lo mejor está mal dicho, entonces a lo mejor se puede tomar como punto de acuerdo para que ustedes puedan seguir con los trabajos, como bien lo dice el médico Arturo, el proyecto y ya los dejamos un poquito más con más facultades para que puedan trabajar, entendiendo de antemano que la puesta en marcha no va a ser este domingo, sino va a ser cuando usted lo crean necesario, no sé si exactamente, y más para que quede ya, digamos, para que ya quede bien formalizado y como lo volvimos a comentar, sea atractivo para todos. Sí. Entonces, pues si están de acuerdo para que se haga la realización del proyecto de la vía recreativa de la mano con CODE, que son los que nos van a estar, es con los que va Ramón por lo menos una o dos veces por semana, estamos ahí, estamos viendo, también nada más quiero que quede que no fueron ocurrencias, fuimos, vimos el lugar, invitamos a Sergio que era pues el más idóneo, porque tenía que estar vialidad, las decisiones se toman con los directores y en conjunto de, y con los que creímos pertinentes de primera mano, pues fue con los que hablamos, también por recomendación de CODE, o sea, fueron ellos. Y todo lo que se haga, pues también vamos a ver, CODE nos decía algo, tienes que ver algo similar a tu población, si hablamos de Guadalajara son ocho millones de habitantes, no podemos compararlo con Tepatitlán, entonces sí debemos de hacer las cosas muy, a los que están muy ad hoc a nuestra infraestructura y a nuestra población, es lo más idóneo para que la gente sí vaya, porque es diferente el manejo de Guadalajara. Bueno, entonces si están a favor, les pido que levanten su mano. ¿Se aprueba? Se aprueba. ¿Os faltó esta abstención? Abstención, sí. Muy bien. Bueno, nos vamos al… le voy a pedir al presidente que nos lea… Al secretario, la presidenta es usted. Que nos lea el punto número cuatro, por favor. Se autoriza la realización de un contrato para el pago de servicios de arbitraje para la Liga de Fútbol Infantil con vigencia del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2021. ¿Es cuánto? Gracias. Así es, pues este contrato ya lo habíamos visto en la comisión pasada, ya habíamos dicho que sí se autorizara sin la cantidad del aumento de los 10 pesos, así que van a quedar igual. por ahí les hicimos llegar el documento a sus mails. Sí, es eso, ¿verdad? Sí. Ok. No sé si tienen alguna duda. Preguntarte, Ramón, la Liga empezó el 20, ¿cuándo inician las ligas? Ando perdido en el tiempo, nada más como duda cultural. ¿Cuándo empiezan las ligas infantiles? Ya comenzó la Liga infantil. Ahí sí empieza pasando las lluvias y eso, ¿no? Sí, ya comenzaron y también por eso es la premura, la urgencia de ellos de que les vamos a aprobar para que la misma se pueda seguir llegando. Sí, ya están jugando. Sí, ya están jugando y empezó fuera de tiempo por la pandemia, ¿no? Sí. Sí, porque mi hijo juega ahí, por eso hay que empezar. Sí, ya tomamos ahí los protocolos de protección civil, estamos trabajando ahí, ya les dimos las regulaciones a los presidentes de las ligas, tomamos una reunión con ellos, ya nada más si nos solicitan los arbitrajes porque ya es parte de que tienen que poner los sellos al día para que la Liga no se detenga y siga su curso, siga trabajando como va. Sí, están de acuerdo en el punto, pues les solicito que levanten su mano para aprobarlo. Igual, se aprueba por cuatro de cinco y una abstención. Así es. Ese sí que entra como dictamen, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, y le vamos a pedir al secretario relator que nos lea el punto número cinco. Como punto número cinco de la orden del día es la solicitud para que se reactive el salón que se encuentra en el parque que está por la calle Tucán en la colonia Las Aguilillas de esta ciudad. Es cuanto, presidenta. Gracias. Bueno, también les hicimos llegar la información a algunas fotografías que este salón pues ya está un poquito vandalizado, lo queremos reactivar porque el salón donde nosotros estábamos dando las clases de Zumba y Aerobics ya fue regresado, lo pidieron para que regresara a clases porque era un salón, no lo tenían activo por la pandemia y pues ahora la gente quedó un poco molesta, tenemos casi diez días que no les damos sus clases porque no tenemos un lugar idóneo y este lugar pues está abandonado, está de hecho vandalizado y creemos que puede ser un buen espacio para la reactivación de las personas que estaban acudiendo a sus clases de Aerobics y de Zumba en la colonia Las Aguilillas. Yo tengo una duda, una, bueno, con su permiso, una duda es qué implica la reactivación, o sea, hay que remodelarlo, hay que hacerle algo o nada más es como autorizar el préstamo del lugar tal como está, esa es la primera pregunta y la otra es ¿quién va a ocupar este salón es parte de fomento deportivo los instructores, las personas, las actividades o es la sociedad organizada que se le facilita o se le renta un salón? Esas son mis dudas. Lo tomará fomento deportivo con sus promotores, nos quedamos, siempre se han hecho estas clases o reactivaciones, pero pues ahora sí que en el lugar que estábamos lo tuvimos que regresar para que vuelva a ser salón de clases de regularización y la reactivación sí es uno para que se le otorgue el permiso a fomento deportivo directamente para que haga uso de él y sí se le dé aunque sea una pues una pintada porque está todo rayado, todo lo demás creo que está en buenas condiciones, nada más es como limpiarlo y darle yo creo que una pasada de pintura para que fuera más presentable para las personas que van a acudir. Y bueno, aquí no sé si a lo mejor Arturo sabe un poquito más que yo, que seguramente sí, nosotros podemos autorizar esto de prestar el salón, o sea, quién es el dueño del salón ahorita, quién es el que no será patrimonio, no será, o sea, quién es el que, no sé si me explique mi pregunta, quién es el que decide, nosotros vamos a pedir que se utilice, yo creo que todos estamos a favor, pero no sé quién es el que está apoderado del salón, que tuviera a lo mejor otras actividades, que no vaya a pasar lo que pasó de que estábamos en un salón y luego llega a la otra dirección y nos dice, no, pues estás en mi salón, ¿no? ¿Sí me explico? Y bueno, esa es otra comisión, pero yo creo que tendríamos que revisar ese tema de las regularizaciones porque me parece que eso sí es privado, ¿no? Creo que sí, eso sí se le presta a un privado, pero no es tema de la mesa, ¿no? Solamente saber si no tendríamos que pedirle autorización también a patrimonio, a administración, a alguien, o ya está, ¿quién es el apoderado del salón? Digo, yo estoy a favor de que se le dé fomento deportivo para que se le dé utilidad, pero que después no vaya a salir alguien que diga, oye, pues es mío, ¿no? Espérate, no sé. Bueno, sí, estuvimos checando, de hecho estuvimos ahí entre dependencias y nos mandaron con parques y jardines primero, que no, no es de parques y jardines, que va a patrimonio y patrimonio estuve investigando y como que fue un parque que desde su creación ha estado tal cual esta instalación cerrada, también por eso sería interesante, nadie la ha usado en cinco años, está ahí parada, no sé también a reserva de lo que ustedes consideren si deba de girarse a patrimonio o algo para checar aspectos legales o situaciones que esté todo en orden y si está todo en orden y se puede utilizar sería ideal también echarle ver que funcione la luz, ver que los baños se puedan rehabilitar, que los baños también llevan ahí cerrados desde su creación y darle vida a ese espacio para que tenga tanto actividades deportivas, tiene una cancha de fútbol rápido, tiene un andador para correr, tiene hasta un pequeño estradito ahí para como conciertitos, arte y cultura, pudiéramos ponernos de acuerdo también con la dependencia para poder estarle vida pero por ahí va un poquito Adelante Estaremos siguiendo la ruta, igual ya comentamos Yo quería hacer ese comentario ese rato como aportación a tu buen trabajo Ramón, yo creo que muchas cuestiones en el organigrama tú dependes del presidente municipal es tu jefe nosotros como comisión no somos autoridad en deporte tenemos otras funciones yo creo que muchos proyectos muy buenos valdría la pena que salieran en coordinación con la presidencia yo me sumo al tema de regidor Sí Más bien mi aportación es en relación a que se aproveche el espacio porque tiene muchas veces abandonadas yo me acuerdo cuando lo lo hicieron y nunca le han dado uso un tiempo lo prestaron para clases de suma tengo entendido también entonces sin importar cuál sea el camino también concuerdo que no necesitan subir la comisión yo pienso que simplemente ponerse de acuerdo con la área que lo tiene a cargo y que se los pase No, no somos el dueño de ese salón no lo podemos autorizar Pero al final si está abandonado casi no más bueno, como comentario avisar que lo van a usar para que estén en servicio a quien le deban de avisar Trato de acordarme quién se quedó a cargo de ese quizás quizás para que si gente pueda saber algo quizás esa área parques y jardines posiblemente Sí, entonces tendrían que investigar para que tomen posesión y avísen a quienes tengan que avisar Aquí la cuestión ya echamos una investigada y aquí más bien la cuestión era para ver si ustedes aprobaban si esto a lo mejor se tiene que girar por ejemplo a patrimonio para que nos comenten cómo está el espacio que ya echamos investigada nos echamos vuelta ya hablamos con patrimonio ya hablamos con parques y jardines ya tenemos la intención de no tener que requerir esa instancia para poder dar seguimiento a este espacio más sin embargo no teníamos por ahí claridad de quién tuviera este espacio quien fuera el dueño y la ruta a seguir que investigué es de aquí a comisión esa comisión los lo turna o lo giro a otro lado para poder para poder tener los apartados y se obtengan las indicaciones ahí en su momento adelante no hay una confusión aquí en la confusión aquí en la confusión primero nosotros como la comisión no podemos esconder la facultad del presidente municipal o sea aunque nosotros aquí en Ecuador no sé ese tipo de cosas no se tuvieron de acuerdo es una facultad de entonces el tipo de detalles son facultades de la presidente municipal o sea no para que esté por encima de de el centro de parte hay que ser un acuerdo de ahí también pues así es una indignación que no tiene que atacar el presidente pero en este tipo de situaciones son más ejecutivas o sea es más de que tú le comentes a sabes de qué dar espacio y yo no quiero usar pues es el jefe de todo el ejecutivo es el presidente municipal y es el que le dice a Blanco y él ya tirará la instrucción o lo que sea para darle la formalidad de algo correspondiente pero es todo un oficio no necesita pasarlo por comisión o sea ese tipo de no son como son como el diario pues no sé si me dé entender es como si por ejemplo decidía cada quincena que quiera la comisión pagarla a los trabajadores o sea es algo que ya se tiene que dar por hecho o que se tiene que tomar un bache que pase a la comisión no no es necesario sería estar vendiendo las actividades las funciones si no es necesario como información para nosotros excelente o sea de que estemos informados que andamos en el mismo canal que tú está bien pero que requieras un acuerdo de nosotros como comisión para eso no lo necesitas ¿verdad? no lo necesitas ahora que quieras el respaldo ya hasta por ejemplo con Yuli decirle pues sienta necesito que me pongo con el presidente para que saliera de este tema y es más que un cambio de hoy en lo bonito ¿verdad? es que hay ciertos intereses o ciertas trabas o eso y ya es en lo corto pero no es necesario en una comisión si quisieramos votarlo podemos votar de la siguiente forma estamos de acuerdo que se reactive el salón pero ustedes ya tendrían que hacer las que sean necesarias con quien tenga la posesión del salón dentro del ayuntamiento por ejemplo digo se me ocurre de que al final nosotros no podemos no podemos no podemos dar la orden de que tú Juan Pérez se entregan las llaves a él porque ya le toca a él no podemos hacerlo pero sí podemos estar de acuerdo en esa cuestión que se active yo creo que no le ve ningún problema al final las gestiones de la posesión la tendrán que hacer ustedes con quien tengan quien realizar entonces lo dejamos así sin votar como acuerdo informativo le pido al señor secretario relator que nos lea el punto número 6 por favor como punto número 6 tenemos el asunto relacionado con la creación de la comude bueno este también es un punto informativo porque nos habían preguntado de la comude les platicamos que ya hablamos con el señor presidente ya hablamos también con varias personas para ver por qué siempre se quedaba a medias el comude nunca se podía realizar como en forma y es porque la verdad los proyectos ya hay varios proyectos pero eran proyectos que no no eran funcionales para el municipio no estaban detallados quién se iba a hacer cargo de la nómina bueno le faltaban muchísimas tenían muchos espacios entonces la vía que tomamos vamos a hacer un consejo municipal del deporte donde integremos pues a todas las personas que están involucradas en el tema y a los que deben de ir no tenemos un manual de operación porque el comude cada uno tiene su manual de operación Zapopan tiene su manual de operación Tlaquepaque tiene cada quien lo va formando nosotros no lo hemos tenido pero platicando con el señor presidente vamos a hacer un análisis porque el comude no va a salir de dos días ni es un análisis de vera ya la ligera no vamos a hacer un análisis los próximos seis meses ya estamos autorizados para que el director de fomento deportivo y su servidora empecemos a ver que si es factible para Tepa y que no es factible para Tepa cuántos años todavía dependeríamos del municipio y cuántos años se proyecta que si pudiera operar como en su momento se hizo la transición de Aztepa tenemos que ver los pros y los contras no es una ocurrencia mía de decir la voy a hacer porque vamos a ver qué tal funciona estamos ya trabajando de la mano con Tlaquepaque con Zapopan también nos pasó ya todo el manual vamos a ir y a venir para hacer mesas de diálogo y ver realmente qué le conviene al municipio no se va a poder hacer el próximo año eso es es un trabajo arduo de ver qué sí conviene y qué no era el punto informativo nada más de la creación del comude ya estamos autorizados para hacer ese análisis quisiera tomar la palabra quiero tomar la palabra porque justamente a lo mejor me adelanté un poco pero este próximo jueves yo agendé una iniciativa en los puntos de iniciativa para el tema del comude como un compromiso de parte de la fracción que represento de hagamos un compromiso que hicimos en campaña entonces ahí yo creo que sí es ahora las facultades son un poquito más de nosotros no sé si pudieron leer el acuerdo 1100 2015 2018 que es donde el comude ya se dio la instrucción por acuerdo de ayuntamiento a formarse o sea ya se dio la instrucción desde el 2018 aquí tengo el dato para ponerlos en contexto el acuerdo entró en vigor el primero de abril del 2018 donde se menciona progresivamente el presupuesto que va a recibir la nómina de hecho si lo menciona tiene que serse a cargo el ayuntamiento y dice que cada año le van a quitar cierto porcentaje para lograr hacer como en un término de nueve años la sustentabilidad del proyecto este tema si es preocupante y por eso yo me adelanté un poquito y solicité dos puntos de acuerdos se los comento uno de ellos es que en un plazo de 60 días se haga la comisión colegiada de deportes con administración y gobierno porque aquí ya le tiene que entrar administración y gobierno al ver una responsabilidad aquí alguien incurrió en una responsabilidad al no haber formado porque decía el primero de julio arranca y tienen 30 días para hacer el reglamento y tienen a ver aquí lo leo su reglamento interior deberá aprobarse dentro de los 90 días naturales perdón ya está el acuerdo firmado entonces la intención de subirlo es en una comisión colegiada o en las varias que tengamos porque el reglamento dice que en 60 días tiene que dictaminarse que se dictamine si se sigue con ese reglamento o si se tumba ese reglamento y se proponen las modificaciones y la otra iniciativa de acuerdo perdón no es iniciativa de acuerdo la otra iniciativa que subo al pleno es que se derive a la comisión de transparencia rendición de cuentas sin combate a la corrupción para su estudio e investigación de por qué si fue un acuerdo de ayuntamiento nunca se hizo el comude si tiene que haber una sanción administrativa o tiene que haber algún responsable porque ya estaba la instrucción de que se hiciera ya la autorización del comude digo nada más se los platico porque a partir del jueves corren los 60 días para tener que presentar nosotros como comisión el estudio y la dictaminación si la iniciativa avanza o no avanza pero solamente lo subí en ese tenor para que se derive a comisión no se va a aprobar en el pleno nada sino que se va a derivar a las comisiones colegiadas para que pueda hacerse el estudio sobre todo de ese acuerdo 1100 el acuerdo 1100 que es el que está publicado que es donde dice que ya se tuvo que haber hecho el comude ese es el problema obviamente hay muchos chismes abajo del agua de que no fueron al SAT por la firma de que no se pudo hacer el representante legal en las dos administraciones pasadas entonces se los comento para que el jueves o bueno ahorita en la notificación les van a hacer llegar la documentación pero yo creo que si hay que poner atención porque estamos actuando el comude si se forma y ya está no lo quisimos presentar porque nos faltaron cuatro firmas para que acepten el cargo y que vieran ya se les solicitó a todos los que conforman el comude pero se hace de más de una forma honorífica que realmente que esté operando ¿por qué? porque no hay firmas del SAT porque faltaron un montón de cosas pero el acuerdo el acuerdo no es de hacer el comude el comude sí lo entiendo como un consejo ese lo podemos conformar el acuerdo que yo menciono es sobre la formación del organismo público descentralizado entonces ahí ya hay una respuesta ese acuerdo hay que leer bien ese acuerdo el acuerdo se llama constitución e integración del organismo público descentralizado denominado consejo municipal de deporte de Tepatitlán de Morelos comude entonces sí en el 2018 cometieron ahí alguien tiene que haber un responsable de no haber dado de seguimiento entonces vamos esa es la tenemos que estudiarle pues pero yo creo que tomemos ese acuerdo porque sí entiendo lo que menciona la presidenta de el comude lo podemos formar como siempre se ha formado que es un consejo honorífico consultivo pero esto ya habla de un OPD entonces ahí no podemos tardarnos tanto porque ya si no tomamos cartas en el asunto también somos omisos porque ya está el acuerdo del ayuntamiento para que no nos vaya a caer la responsabilidad a nosotros pero es cuanto bueno pues será un punto informativo si quieren nos vamos al punto número 7 el punto número 7 es puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario adelante regidor quiero comentar algo nomás en relación a algunos de los asuntos que vimos ahorita en la comisión va en relación de no tomarnos atribuciones que no nos tocan verdad va por ahí más bien cuando sí sea nuestra responsabilidad sí entrarle y apoyar al 100% a esta área tan importante del municipio bueno de todas partes entonces va por ahí la posición de nosotros de bueno del servidor para no agarrar funciones que no nos corresponden como en el caso pongo el ejemplo del salón de las reilillas gracias bueno nosotros sí tenemos tres puntos varios que nos llegó la cotización del torneo de la tercera división premier femenil que también es para el pago del arbitraje por 2.499.80 y la preside Paola Villamontes Carrillo que es presidente liga tercera división premier femenil que también ya lo habíamos visto la vez pasada nada más que no se acordó nada entonces si están de acuerdo ese es uno el otro sería que también ya les habíamos platicado se llevó a cabo el en capilla de Guadalupe nos pedían tuvieron un torneo de béisbol donde vino Monterrey Saltillo Zacatecas Matamoros Tepic Guanajuato y por supuesto la academia de capilla de Guadalupe nos solicitaron 15 mil pesos para el ampalleo y pues ya les habíamos dicho que sí nada más no quedó no quedó asentado es con lo que se le va hubo buen rendimiento por parte de capilla de Guadalupe quedaron en unos en primer lugar y en el otro en segundo lugar ahí lo pueden ver en las páginas oficiales y este lo está solicitando Joel Franco Franco que es el presidente de la academia de capilla de Guadalupe y tenemos otra solicitud que fue para el el nacional de voleibol tuvimos más de fueron 24 equipos exactamente de los estados vecinos y pues lo tuvimos este fin de semana se llevó a cabo este fin de semana ellos nos solicitaron 40 mil pesos para el arbitraje de todo el torneo el torneo fue 200 partidos en las tres ramas 180 partidos de la fase eliminatoria 40 a puntos y 20 partidos en fase de eliminación directa donde fueron dos sets de dos de tres sets a 25 puntos para poder sacar al ganador esto lo estamos sacando de la cuenta tres 39 quedó un remanente de 208 mil pesos porque como estábamos en pandemia cuatro meses no se ejerció ese presupuesto por eso es que ahorita o sea podemos pagarlo en otro año o viendo lo que pasó en años pasados pues no las ligas de fútbol pequeñas se llevaban prácticamente todo todo el gasto de arbitraje hoy si pudimos ayudar a otro deporte decidimos ayudarlo para que sea más equitativo entre todas las disciplinas y no nada más se vaya a un solo deporte sino que todos tengan esa posibilidad de tener el apoyo y bueno pues trayéndonos eventos donde Capilla de Guadalupe los dos fines de semana ha estado pues completamente lleno entonces por eso decidimos apoyarlos si están de acuerdo yo creo Juli retomando también lo que menciona Oscar hay ciertas cosas en este tema del dinero que no no son atribuciones de nosotros por ejemplo esos 208 mil pesos que mencionan como remandente para qué proyecto están asignados porque unas cosas las estamos viendo aquí y ahorita vamos a accionar en el comité técnico de valoración para ver otras cosas cuando dicen ustedes que a los de Capilla al Ampalleo ya les habíamos dicho que sí yo no les había dicho que sí o sea quién les dijo que sí se les iba a apoyar porque ya es un evento pasado o sea nosotros como comisión nos comprometimos a apoyar el Ampalleo de Capilla o quién se comprometió a apoyar la comisión pasada lo subimos este mismo oficio lo subimos en la comisión pasada yo no me acuerdo de ese para que te echo mentiras todos los oficios estos son de la comisión pasada que no se aprobaron es igual la categoría PON y demás todo el arbitraje sí recuerdo el arbitraje del fútbol infantil sí lo recuerdo mi duda es esa a ver estamos tres tres apoyos económicos que vamos a ver ahorita en la comisión y luego tenemos y luego tenemos acá otros diez que vamos a ver en el comité técnico de valoración son los mismos bueno estos de arbitraje vienen a comisión porque nos solicitaron de este de aquí cómo se llama los contratos sí ese ya lo probamos ah muy bien sí no lo que voy a comentar aquí es de sindicatura para que se puedan hacer los contratos de arbitraje con estas personas se requiere primero el visto bueno aquí de la comisión ese ya lo aprobamos ese número tres de arbitraje para el fútbol infantil ya se aprobó de acuerdo es la misma situación para el arbitraje del voleibol para el arbitraje del béisbol y este para los arbitrajes del equipo de fútbol de esos tres puntos varios los tres también son para que se tenga el visto bueno y se manden a sindicatura para que se hagan los contratos correspondientes o sea ya habíamos aprobado que se pagaran eso es lo que no me queda claro ese acuerdo no no lo habíamos platicado que se les brindara apoyo y de acuerdo a los resultados todos los apoyos que da el ayuntamiento los está manejando como reembolso se podría llamar para ver qué resultados porque anteriormente decían no que va a haber y que van a venir sabe cuántos y no llegaba nadie entonces ahorita por medio de fotos y de documentación que vean que si realmente tuvimos esos equipos o esos estados con nosotros esa participación es como lo están requiriendo ahora por medio de reembolso ese es que aquí hay una creo que hay una confusión ese recurso de 208 mil pesos que está en la partida 339 a qué proyecto corresponde arbitrajes este se va a reprogramar la partida o no se va a reprogramar ya estaba presupuestado ya porque si se van a dar reprogramaciones y eso no es aquí en la comisión es el director directamente con tesorería ya estaba presupuestado esto entra directo no se tiene que está en la partida de arbitrajes directamente y ahí entra entonces lo que vamos a aprobar solamente es la firma del convenio lo mencioné en la comisión de cultura y educación y lo menciono aquí no somos banco y no porque no quiero apoyar proyectos necesitamos una planeación estamos ahorita el que llega primero y mete su petición se le apoya necesitamos y te lo encargo director una planeación de cuánto presupuesto hay porque qué va a pasar si se acaban los 208 y llegan otras tres personas a solicitar el apoyo se les va a decir que no basado en que tiene que haber tiempos y movimientos en la ejecución del proyecto no estoy en contra de apoyar ningún proyecto y menos deportivo o sea todos para adelante pero aquí estamos utilizando un criterio discrecional un criterio nuestro de decir aquí en 10 aquí en 20 aquí en 30 aquí en 50 aquí en por ciento 20 por ciento necesitamos generar un criterio y ser muy claros porque el día de mañana cualquier ciudadano puede venir a decirnos yo tengo un evento ah no pues ya se acabó el dinero ya no hay hay porque si le diste el que vino un día antes necesitamos tener criterios de apoyo porque si no vamos a crear precedentes que no vamos a poder soportar en el siguiente año y menos en el siguiente y menos en el siguiente si me explico y no estoy en contra de apoyar a ninguno solamente creo que nos tenemos que ir con mucha planeación con mucha cautela y separar lo que es de la comisión y de lo que es de la dirección ahorita lo que se está apoyando efectivamente nos han pedido ojalá y nada más nos hubieran pedido eso pero se han rechazado la mayoría de oficios se rechazan porque no tenemos en la partida se aprobaron estos porque en la partida había directamente etiquetados arbitraje vimos que eran eventos que realmente le impactaban a Tepatitlán y por eso fueron aprobados si se revisó la estrategia que lo estamos trabajando en conjunto es eso planificar en este momento ya tenemos algunos eventos que ya están dentro del presupuesto que pues el presupuesto si nos va bien será el mismo de este año que es poco para fomento deportivo viendo que ya tenemos muchísimos más equipos que los que teníamos hace tres años simplemente y viendo que también ya tenemos muchos deportes no solamente el fútbol ya tenemos box, taekwondo y demás estamos presupuestando para que a todos si les llegue equitativamente es de las primeras veces que se le hace un apoyo a ahora sí que a disciplinas como béisbol como vólibol generalmente los apoyos más grandes o la etiqueta del arbitraje generalmente se la llevaba el fútbol para ser claros ahora sí quisimos ayudar y más con eventos importantes eventos que traen a estados a conocer nuestro Tepatitlán y ver todo lo que están trabajando y cómo se esfuerzan en las delegaciones se fueron etiquetados para allá fue con ese criterio pero si hay una estamos haciendo una planeación y una estructura para el año que viene porque si sabemos que si no hay ahorita quedó porque cuatro meses no hubo arbitraje de los niños que realmente son los que tienen más partidos por semana adelante aparte imagino que esto ya viene del presupuesto que se hizo en la mesión pasada entonces tienen que darle uso en su momento acorde a las necesidades o a los requerimientos de la gente que viene por acá entonces está etiquetado ya prácticamente si está etiquetado porque y la verdad la verdad a mí me encanta el fútbol pero qué bueno que están fijando en otras disciplinas porque a todos nos gustan todos somos diferentes entonces si ya está etiquetado y ya y esto ya hay un antecedente que está apoyando constantemente y cumple con todos los requisitos que nos piden las áreas operativas del ayuntamiento pues no le veo tanto problema y más para ir adelante aparte muchos eventos ya se hicieron la mayoría se hicieron todos y hay fotos nosotros fuimos cubrimos personalmente estuvimos los dos días estuvo Ramón estuve yo estuvo la regidora Mireya fuimos a ver a sacar fotografías y ahora sí que se viera la evidencia que realmente se están llevando a cabo adelante rector gracias pues me parece muy bien que se esté tomando ese criterio de apoyar a diferentes disciplinas y que no todo se vaya como dice el regidor Oscar también me gusta mucho el fútbol pero también generalmente casi todo el presupuesto se va a apoyar al fútbol y hay muchísimas disciplinas y a lo mejor hasta en otras que hay hasta mejores resultados que no se les da la forma de ayudar entonces qué bueno están tomando ese criterio y luego aparte lo de la delegación pues también sí tratando de manera igualitaria a todos exacto y sabemos que lo que lo que ya está pues ahorita prácticamente lo que ya está en este gobierno pues tenemos que ver pues concluir este año de la mejor manera y ya el próximo pues sí ya tomar las decisiones por esta repartida que nos vamos a dar gracias gracias muchas gracias nuevamente hago una intervención para invitarlos a que nos nos hagan partícipes de ese presupuesto si tienes ahora proyectos nuevos con la línea recreativa y otros tantos que nos hagan partícipes como comisión de esa estructura de cómo se va a hacer si tienes el mismo presupuesto cómo se va a hacer la distribución para que haya un proyecto integral y todos los regidores estemos conscientes de cómo se va a ejercer el siguiente año ese presupuesto esa es mi invitación y segundo pues votemos entonces ya si estamos en el acuerdo este punto si están si están de acuerdo presidenta adelante si están de acuerdo en el apoyo del béisbol del vólibol y del fútbol femenil me levantas en su mano gracias por unanimidad ¿alguien tiene otro punto barrio? no si retomar lo que dice el regidor Francisco a lo mejor se vale la pena por el principio que dicen que comentan ahorita de ser equitativos con todos los deportes a lo mejor si manejar el poco o mucho presupuesto que tienen para que se apoye a todos los deportes por igual no solamente a uno específico y así saben en este momento hasta que tanto pueden ayudar de hecho esa es la planeación que estamos haciendo ahorita este se está proyectando estamos pidiendo traer el nacional de béisbol a Tepatitlán estamos proyectando traer un panamericano de atletismo estamos proyectando varias cosas que no sea nada más fútbol pero estamos viendo hasta donde es nuestro límite tenemos también un proyecto se los comento como informativo de vamos a traer algunos estamos buscando con amistades traer fútbol porque el fútbol es el que ahora sí que el que llena tal vez el que vende pero queremos hacerlos que por ejemplo todo lo que se saque de taquilla quede etiquetado directamente a fomento deportivo y que empiecen a hermanarse no nada más que se vean de repente nos ha tocado se pelean unos con otros como si fueran rivales y yo creo que al final todos los entrenadores los promotores deben de ir de la mano porque están sacando a los niños de la calle están haciendo gente apasionada están haciendo gente que no esté delinquiendo afuera y lo que queremos hacer es eso volver a juntarlos como un equipo y ya hubo alguien del fútbol que dijo podemos traer un partido de exhibición y que se etiquete para voleibol por ejemplo entonces eso es lo que vamos a trabajar porque vamos a ser creativos con el presupuesto el presupuesto que tenemos nosotros es de un millón doscientos mil ahí lo pueden ver en transparencia y más o menos se pagan ochenta y cuatro mil pesos de puros promotores o sea que para apoyar realmente al deporte no tenemos vamos a ser creativos vamos a buscar cómo etiquetarle directamente a fomento y ahora sí nos da mucho gusto hemos estado recorriendo algunas de las delegaciones les comento que que San José de Gracia tiene dos semanas ya operando con box que no lo tenían ya tienen treinta niños o sea es es bastante gratificante ver cómo empiezan a llegar todos los deportes y las oportunidades a las delegaciones y es lo que queremos apoyar que también las delegaciones tengan esas oportunidades para nuestros niños y jóvenes eso ya es como informativo pero pues les vamos a presentar cómo tenemos proyectado el siguiente año y sí ser equitativos ahora sí con todos los deportes si no hay más el punto final ¿viste el punto ocho? Yo nada más reitero reiterar que ahora Oscar de si hay que separar las funciones ejecutivas y lo que no es ejecutivo nada más para tener cuidado hay decisiones que no tienen que pasar por aquí que no tenemos que ver nosotros hay que enfocarnos en lo que sí nada más para tener ese cuidado es cuanto como punto número ocho es clausura siendo las dos con cuarenta y siete minutos se da por clausurada esta tercera comisión de deportes muchas gracias gracias